Densidad. Hola mis amigos de ciencia, en esta ocasión hablaremos de la densidad. La densidad es una magnitud que proviene del campo de la física y de la química y hace referencia a la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Se representa por la letra griega Rho y su fórmula es D es igual a masa sobre volumen. Para entenderlo un poco mejor usaremos líquidos de diferentes densidades. Una vez rotulados los tubos y llenados los incorporaremos a una probeta. En esta probeta añadiremos todos nuestros líquidos de diferentes densidades. Comenzando con la miel, el siguiente jabón para manos, incorporamos el agua, seguimos con el aceite y ya por último y no menos importante añadiremos el alcohol. Aquí podemos observar como ningún líquido se mezcla. Me encontré este gel y quise ver donde se posicionaba. Y se quedó entre el aceite y el agua. Por último añadimos diferentes objetos como un palillo de dientes que quedó en la superficie, un trozo de plástico que casi llegó al final y un silicón frío que quedó sobre el agua. Y por más que los agitemos siempre se posicionarán de la misma manera gracias a su... ¡Gracias!